Estamos en vivo ahora. ¿Cómo estamos? Buenos días. ¿De quién hablamos? Hola, buenos días. Tú hablas con Evelyn Gutiérrez, directora del Centro Cultural y Social Compañía Artística Nativos. Bienvenida. Gracias, muchas gracias. Háblanos de ti, pues. Bueno, mira, nosotros estamos aquí hoy día en la radio, por supuesto, la radio Puente Alto 107.5, para hablar un poco de la compañía artística, que es, por supuesto, de la comuna de Puente Alto. Son muchos bailarines, danzantes, apasionados del arte. Y, bueno, llevamos ya, tuvimos nuestra gala, cumplimos ya cinco años de trayectoria. Tenemos grupo de bailarines, elenco oficial, academia y también natinitos. Ustedes son las chiquillas en las cuales yo les publico constantemente. Sí, muchas gracias. Y la niña que te acompaña es una amiga, que me habla por WhatsApp y me ayuda con la... me inunda de actividades. Así es. Sí, no, la Cris es una tremenda colaboradora también de la compañía. Tenemos un tremendo equipo que se subdivide en diferentes estamentos de organización, encargados de redes sociales, encargados de bienestar, de ver las actividades que realizamos. Somos dos coreógrafas en el grupo, en el elenco. Y actualmente lo que queremos es hoy día difundir, compartir y entregar a la comunidad nuestras raíces, que ese es el foco. Oye, ¿y cómo estuvo septiembre? Uf, gracias a Dios, muy movidos, agradecidos de toda la gente que nos contactó. De hecho, hace poco estuvimos cerrando, ahora el 30, despidiendo septiembre, en la esplanada del Centro Cultural y, por supuesto, de Puente Alto, de la corporación, con todo el auspicio de la organización del director ejecutivo, Juan Pablo Sá, y todo su gran equipo. Estuvimos ahí, danzando. Estuvimos también en el Día Mundial del Folclor, organizado por la Universidad de Chile, Adam Tumapu. Así que hemos estado con hartas actividades, gracias a Dios. Salieron muchas actividades, actividades también en conjunto con la Asociación de Folcloristas de Puente Alto. Estamos también con las actividades hoy día que nos mueven mucho a FOPA, que somos parte de la Asociación de Folcloristas de Puente Alto. Sí, pues Pedro, Pedro Ovella, de Tripantu, Genoveva Ureta, la presidenta de Arengueros de la Cueca, quien habla, Belén Gutiérrez, tesorera de la compañía, la tenemos por acá cerca también. Y bueno, en este caminar, la verdad es que hemos hecho hartas actividades y, bueno, queremos seguir caminando, queremos seguir avanzando en conjunto también con la Asociación de Folcloristas, la compañía artística Nativo muy presente, muy dispuesta para seguir trabajando. Ya, ¿cuesta mucho hacer folclor? En Puente Alto no cuesta hacer folclor. Es como levantar una piedra y aparece mucha gente que quiere participar, que quiere bailar, que quiere colaborar, que quiere trabajar en comunidad. Yo creo que la tarea es de nosotros también. Salimos a buscar, salimos a ver, salimos a encontrar, a generar espacios. Entonces, de hecho, ahora con Genoveva, con Ricardo Arce, vicepresidente también, que está justo aquí y no me están acompañando porque vamos a otra entrevista, generamos los espacios, dejamos los pies en la calle para poder seguir fortaleciendo nuestro folclor. Y hoy día te quiero hacer una invitación. ¿Ya? Hoy día te quiero hacer una invitación. Este sábado, 7, tenemos nuestra peña folclónica, desde las 4 de la tarde a las 12 del día. Este fin de semana es largo, ¿verdad? Este fin de semana es largo. No hay problema, sí, este fin de semana es largo. Y bueno, nosotros, como te digo, tenemos nuestra peña folclórica, que va a ser este sábado 7 de octubre. Sí, va a ser el 7 de octubre, así es que, bueno, hay varios grupos, los voy a leer. Kayakai, Kodachi, Boyacá, Ayunmapu, Arenqueros de la Cueca, Aires de Nuestra Tierra, Enafol, tenemos el grupo Agrupación Folclórica Neyén, Kodachi, y Agrupación Folclórica Vida y Esperanza. Mira, la verdad es que... Qué lindo ese grupo en Vida y Esperanza. Es muy lindo. Yo la conozco, Boyacá. La conozco y mi amiga, la conozco a toda la gente. Es que es muy linda ella. Y sí, de verdad que te queremos agradecer. Siempre la radio está a disposición. ¿Qué te parece esa disposición que tenemos? La verdad es que estamos agradecidos de ustedes, de que la radio Puente Alto 107.5 nos esté pidiendo un espacio al folclor de la comuna. Ni siquiera lo cuestiono. Sí, solo tú dices, ¿cuándo van a venir? ¿A qué horas vienen? ¿Van a venir? Y de verdad que agradecemos eso mucho. Así es que queremos invitarlos. Como te digo, esta peña es folclórica. Va a ser el Lago Peñuelas 4307 Puente Alto. Las entradas pre-ventas están a $2,000 pesos y nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Por supuesto, en Instagram, sia.nativos con dos T. Y nos pueden seguir en Instagram. Y en Facebook, Compañía Artística Nativos. Oye, la Cristia manda saludos. Hay harta gente viéndote. ¡Ah, qué bueno! ¿No dijiste harta gente de estar acá? Fue muy rápido. Dije, chicos, vamos a estar acá, nativos. Y tenemos un tremendo equipo. Yo los amo a la compañía. Son súper aperrados, trabajadores. Y mira, rápidamente corrimos la voz y estamos, por supuesto, aquí presentes contigo. Y agradeciéndote siempre este espacio. No, porque yo va eso en la radio. Muchas gracias. Somos todos del ámbito de la educación. Así es, somos colegas vos también. Así que como hablabas... Yo partí estudiando tu carrera en la UPSAC. ¿Cómo? Yo partí estudiando Comunicación Lenguaje. Ah, mira. Después me cambié a licenciatura en Comunicación en la UPSAC. Y después volví a la universidad a terminar mi carrera profesor. Pero esta vez me orienté a la matemática, a la computación. Ya había hecho hartas comunicaciones. Entonces, me manejo bastante. Maravilloso, sí. Estoy contento que hagas cultura, difusión. Así es. Yo sé que tienes una actividad ahora pronto. Así que me gustaría que fueras reforzando nuevamente el concepto. Porque tengo otra entrevista de otras personas. Pero... Claro, claro que sí. No. Carlitos, esperamos un poquito ya. Gracias, sí. Mira, estamos, repito, la Peña Folclórica Nativos. Desde las 4 de la tarde a las 12 de la noche. Maravilloso, grandes grupos. Va a haber, por supuesto, Folclor, que es nuestro fuerte. Va a haber Cumbia. La Nueva Ola también va a estar con nosotros. Grupo de Salsa, voy acá. Un muy buen grupo, excelente. Y muchos artistas locales. Que eso es lo que queremos difundir. Arenqueros de la Cueca, Tripantu, Bastar Kodachi, Enafol, Aires de Nuestra Tierra. Uy, así hay un Mapu, Neyen. Muchos grupos. Así que no se lo puedes perder. Va a haber cosas para comer rica, para compartir en familia. Es un espacio grande para ustedes. Así que queremos que nos sigan apoyando. Nos fuimos de gira hace poco a México con nativos. Eso sí. Sí, sí. Pero con harto trabajo y esfuerzo. Y estamos trabajando hoy día porque, si Dios quiere, nos vamos en el 2024 a Colombia, a Cartagena de India, a representar, por supuesto, a nuestro país, a nuestra comuna. Que de verdad estamos muy agradecidos como compañía. Y también compartirte que pertenezco, soy presidenta de, hoy día, a nivel, se llama Fundación, Uniendo Continentes y Tradiciones. Que hay muchos países de Latinoamérica y estamos proyectando esto a nivel mundial. Así, bueno, la hora de tenerte acá, espero tenerte de forma más habitual en la radio. Por supuesto, así va a ser. Cuando me invite, vamos a venir. Con la asociación de folcloristas, con nativos, presente. Aparte, hay mucha gente del folclor que te está escuchando. Pareciera que no hay tanto espacio en Puente Alto para la discusión. Se necesitan, se necesitan y te agradecemos este espacio. Puedo dejar mi número, si necesitan ver entradas, ver la peña, la asociación y todo lo que se viene, al más 569-7364-7801. Así que, cariños grandes, gracias por escuchar este momento y lo esperamos en la peña folclórica. Repito el número, repito el número, más 569-7364-7801. Y agradecerte a ti, agradecer a la radio Puente Alto por este espacio que le están dando al folclor. Bueno, aquí estamos contentos, aquí me están llenando de información, lo voy a publicar en breve ya. Ya, supe. Oye, nos están preguntando cómo llegaron a la peña. Te puedo decir, repito, repito. Paradero 27 de Vicuña Maquena, Lago Peñuelas, 4307, Puente Alto. Lago Peñuelas, 4307, Lago Peñuelas, Puente Alto. Sí, cerca al metro Elisa Correa, justo ahí a la entradita de Vicuña Maquena, el parado 27, es el Lago Peñuelas. Este es el sábado, 7 de octubre, desde las 4 a las 12. Y los niños hasta los 12 años no pagan su entrada. Así que venga, venga, anímese. Van a haber concursos, va a haber gastronomía, baile, música, rifas, sorpresas y mucho, mucho, mucho más. Muchas gracias, colega, por venir a... Muchas gracias, colega. A mí también. Son patitas y amigas, ahora me acuerdo. Somos amigos. Y yo hablo con 300 personas al día, entonces me van a hablar. Gracias.